Con el objetivo de ofertar empleo y cursos de habilitación para personas desvinculadas laboralmente, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social en el municipio de Bayamo de la provincia de Granma realizó esta jornada una feria de empleo en el Parque de las Madres del Casco Histórico de la Urbe. La iniciativa, que se desarrolla simultáneamente en toda la provincia, forma parte de las acciones que se acometen en el país para propiciar un mayor acceso a empleos de calidad y reducir la informalidad en el trabajo. Esta feria ha sido un éxito y decimos que ha sido un éxito porque el objetivo ha sido cumplido y que es la oferta de empleo, el trabajo es un derecho en Cuba al cual todos tenemos acceso y han sido muchos los organismos que han venido a participar, a ofertar tanto plazas de nivel superior como plazas técnicos medio noveno grado, es decir, de acuerdo a las características, requisitos para el cargo. En la feria se ejecutó la contratación para ejercer como trabajador por cuenta propia, se ofertaron cursos de habilitación en la empresa eléctrica, en diversas especialidades del Ministerio del Interior, la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro de Superación para la Construcción Rubén Verdecia, con posterior ubicación en la zona especial de Desarrollo Mariel. Por su parte, otras entidades, entre las que destacan en Prestur, Azcuba, Calderas y la Construcción, captaron a las personas interesadas en laborar en estas instituciones. De igual forma, la Dirección Municipal de Trabajo dio a conocer su cartera de empleos disponibles. Esta feria nos da la posibilidad de vincular muchas personas al empleo que tenemos en las comunidades desvinculadas, porque muchas veces no hay opciones de empleo para las personas. Ahora se están generando bastante empleo, ¿para qué? Para poder reducir la cantidad de desvinculados que tenemos en las comunidades, lo necesitamos. La feria de empleo es una buena oportunidad para muchos jóvenes que están deseosos de trabajar para contribuir al desarrollo del país, de la sociedad, de movimiento social positivo. Escuché en la televisión de la feria, estuve buscando empleo hace ya meses y es una gran oportunidad. Veo aquí que el turismo tiene varias ofertas, en la casa de la familia también hay varias ofertas, cursos muy importantes. Sin dudas, una valiosa iniciativa que debe de llegar a cada Consejo Popular y a las que deben sumarse los nuevos actores económicos, así como otras instituciones y organismos del territorio. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, para el Canal Cubano de Noticias.